Un joven de la Unión Nariño es el campeón nacional de catación de café. A través del Ministerio del Interior se reactiva el Comité Municipal de Prevención de Trata de Personas. La Ruta 90 sigue llegando a los rincones más olvidados de Colombia. La DIMAR entregó un informe sobre los peligros de un tsunami en la costa pacífica de Nariño. Sigue la problemática de nuevo CISBEN en Colombia. Nariño pide revisión a fondo. En nuestro panorama regional, una nueva víctima mortal se registra en Ipiales en un accidente de tránsito. Hoy viernes llega el Top 5 de NB Channel y los éxitos de la música mundial.